Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es viernes 4 de febrero del 2022. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Pero bueno, ya estamos aquí para traerles una vez más mi fragancia del día. Recuerda que este es mi reto personal de traerles mi fragancia todos los días durante este 2022. Y pues bueno, vamos ya con ello. Como ya vieron en los títulos, esta vez se trata de una fragancia de Tom Ford, que es Tom Ford Noir Extreme. Tiene una composición que yo tengo la botellita de 10 mililitros. Miren, está chiquita. De hecho, me gustó mucho el envase. Es pequeñito, sin embargo, aquí tiene las siglas de Tom Ford, tiene la T y la F, pero no tiene ningún letrero, más que abajo, no se alcanza a ver ahí. La verdad es una fragancia que cuando la compré, pues nada más había esta presentación. Bueno, había la de 100 mililitros, pero la verdad no traía yo dinero para comprarla de 100 mililitros. Entonces, pues bueno, fue esta cosita y la verdad tengo que comprarla de 100 mililitros. Esta cosa huele... no, 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 no. Wow, o sea, es una cosa maravillosa. O sea, híjole, fíjate nada más, tenemos cardamomo, tenemos nuez moscada, tenemos azafrán, tenemos un postre indio que se llama Kulfi, que es como un helado, el helado occidental, nada más que este lo hacen como que aplanan el helado, lo hacen rollito, y como no tiene burbujas de aire, es más cremoso. Es un dulce cremoso, más la vainilla, es ligeramente láctico, tenemos sándalo, tenemos zámbar. Es una fragancia dulce, riquisisisísima. Hay una nota que no está aquí definida, pero yo desde la primera vez que olí esta maravilla, porque es una maravilla, yo dije, esto tiene incienso. O sea, no, a lo mejor estoy loco, no lo sé, no está declarado en las notas, pero a mí me huele como un incienso dulce, cremoso, riquísimo, súper sexy. O sea, esta fragancia raya en lo unisex, eso sí se los tengo que decir, pero un hombre oliendo esto, híjole, esto, esto es de lo más, más, más sexy que te puedas encontrar. Citas románticas, eventos nocturnos, aparte es elegante. O sea, tiene una elegancia, pero una presencia cañona, que la verdad, ya quiero la botella de 100 mililitros, tengo este chiquito de 10. Lo más probable es que esta botellita chiquita me dure mucho tiempo, porque 10 mililitros para mí, pues son más que suficientes, pero el aroma fue cuando dije, híjole, me hubiera ido por la botella grande, pero ni modo, en ese momento no tenía yo el dinero, entonces dije, bueno, pues me llevo chiquitito. Muchos de ustedes seguramente me van a preguntar, ¿dónde compraste este chiquito? Fíjense que en Sephora, y no es comercial, venden muchas de estas presentaciones de 10 mililitros de Tom Ford. Vi varios perfumes de Tom Ford de 10 mililitros en Sephora, entonces pues vayan a su Sephora de confianza. Creo que también los venden en línea, entonces ahí los pueden ver. No son económicos, eso sí, y bueno, si este no es económico, el de 100 mililitros, pues mucho menos, ¿no? Ya los que conocen y utilizan Tom Ford, pues ya lo saben. Pero esto, esto, híjole, me encantó, es una verdadera ricura. No olvides dejarme en los comentarios, si ya la utilizaste, este, ¿qué tal está? Ah, duración, ahí es donde. En la duración, ay, sí quedé un poquito decepcionado, 6, 7 horas. Yo esperaba, por el tipo de aroma y por lo especiado y todo, yo dije, no, esto debe ser una bomba de 8, 10 horas. No, 6, 7 horas, yo esperaba un poco más, pero el aroma, híjole, es algo riquísimo. Déjame en los comentarios qué estás utilizando el día de hoy, o si ya conoces esto y lo has usado, pues déjanos en los comentarios qué tal te parece. Mañana nos vemos con la siguiente fragancia del día. Muchas gracias por haber estado aquí. Cuídate mucho, lávate bien las manos. ¡Qué música!